Buenas tardes a todos. Hoy, 18 de octubre del 2012, siendo las 12.49, se da inicio a la sesión número 5 de la Comisión Edilicia de Desarrollo Sustentable, por lo que le solicito al secretario de la Comisión proceda a tomar asistencia. Con mucho gusto, Presidenta. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadano Oscar Ornelas Martín. Presente. Ciudadano José Mario Ññiguez Franco. Presente. Ciudadana Juliana Arlene Mariano Alvarado Alvarado. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Le informo que tenemos cuatro de cinco regidores, por lo tanto, hay corum. Es cuanto. Existiendo corum, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito se dé lectura a los asuntos agendados. Con gusto, la hora de inicio fue 12.50. Sí. Y como punto número uno, tenemos registro de asistencia y declaración de corum. Como punto número dos, propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Como punto número tres, petición de la LAO Patricia Pérez Martínez, jefe de gestoría, para que se aprueben las reglas de operación del programa Acciones ante el Cambio Climático. Como punto número cuatro, mediante el oficio número 268-21-24, la LAO Patricia Pérez Martínez, jefe de gestoría, solicita aprobación para llevar a cabo un convenio de colaboración entre el municipio y la empresa Sky Power de SADCB para llevar a cabo el programa Acciones ante el Cambio Climático. Como punto número cinco, el licenciado Carlos Gutiérrez de Loza, director de Servicios Públicos Municipales y Ecología, solicita revisar el plan de manejo de arbolado urbano de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, plantograma, para su autorización y posterior publicación en la página oficial del municipio. Y como punto número seis, puntos varios. Y punto número siete, clausura. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Gracias. Si están de acuerdo con el orden del día, a favor de levantar la mano. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, por favor. Con gusto. Con el punto número tres, petición de la LAO Patricia Pérez Martínez, jefe de gestoría, para que se aprueben las reglas de operación del programa Acciones ante el Cambio Climático. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias. Bueno, con la finalidad de dar cumplimiento a los exhortos del Congreso del Estado de Jalisco, que nos piden, y la responsabilidad que como municipio nos ocupa, se nos hace llegar la petición para aprobar las reglas de operación del programa Acciones ante el Cambio Climático. Estas reglas de operación van enfocadas para que los ciudadanos adquieran calentadores solares, haciendo conciencia del cambio climático y, al mismo tiempo, utilizando energías renovables. A mí me gustaría que le cedieramos el uso de la voz a la licenciada Pati Pérez, que es la que nos está mandando estas reglas de operación. Si están de acuerdo, favor de levantar la mano. Gracias. 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 Gracias, compañeros del ayuntamiento. Un exhorto que recibimos el día primero de marzo de este año, en el que nos hace el Congreso una atenta invitación a que generemos políticas públicas en las que los ciudadanos puedan participar de alguna manera de diferentes formas de adquirir y de realizar cambiar cambios en sus viviendas para poder enfrentar el cambio climático que se nos avecina. El señor presidente nos hizo partícipes de este exhorto que el Congreso nos envía en el que debemos destacar dos puntos. Primero, nos invitan a que nos demos cuenta de que tenemos que garantizar energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Es la invitación que nos hace los objetivos de la ONS. La energía es central para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a los que hace frente el mundo actualmente, ya sea para los empleos, la seguridad, el cambio climático, la producción de alimentos o para aumentar los ingresos. El acceso a la energía para todos es esencial. Y por lo tanto, el Congreso nos hace una cordial invitación a que nosotros en el ayuntamiento, en los ayuntamientos, realicemos acciones que inviten a los ciudadanos a ser parte de esta colaboración y afectar lo menos que podamos el planeta. Cuando se abre esta invitación en lo general, se generan pues varios programas. Uno de ellos es este, que se llama Programas de Acciones Ante el Cambio Climático. Hoy es uno. Espero, con la anuencia de ustedes, poder presentarles muchos, muchas acciones que nos lleven a colaborar. Este primer programa que tenemos aquí, es un programa que nos invita a que le digamos a la comunidad que puede acceder a diferentes energías, como es precisamente las lámparas solares, los paneles solares, las motos eléctricas y los calentadores solares. Ya se acercaron a nosotros, a varios proveedores, varios ciudadanos con el interés de no solamente ofertarlas, sino hacerlas de una manera accesible a la población, que al final es nuestra búsqueda. Nosotros buscamos que lo que le llegue a la población sea en precios, en costos accesibles, para que puedan acceder. Si no de lo contrario, pues ellos pueden adquirirlos en el mercado normal, si está bien así. Entonces, para que nosotros podamos generar esa política pública, lógicamente tenemos que buscar que le sea redituable al ciudadano. Entonces, hoy tenemos esta presentación del programa, en el que hacemos una exposición de motivos, generando la información necesaria, en la que nos damos cuenta de que un dato simple, no de fuentes realmente oficiales, pero sí que nos dimos a la tarea de buscar, que en las casas, en las 87 mil casas que tiene el municipio, solamente contamos con el 14% aproximado de calentadores solares. Esto que quiere decir que la mayoría de nuestros hogares todavía funcionan a través del gas y que el precio de ese producto en este momento es realmente difícil. Entonces, este programa tiene como objetivo general, generar una conciencia de cuidado y mejor utilización de las técnicas y energías limpias que eviten el deterioro de nuestro planeta a través de la transformación y utilización de energías renovables y, a la vez, apoyar a la población en general a acciones que disminuyan sus gastos en energía, con instrumentos que, sin daño ecológico y a menos costo, den respuesta a las necesidades de la población, con iniciativas que aseguren el acceso a servicios de energía modernos, que mejoren el rendimiento energético y aumenten el uso de las fuentes renovables para crear comunidades más sostenibles e inclusivas de energía no contaminantes. Ese es nuestro objetivo en este programa. ¿Quiénes serán los beneficiados? Primero, toda la población. Buscaremos que haya estabilidad y resiliencia económica. Generar un enfoque a procesos productivos que ejerzan menor presión sobre el ambiente, asociados a tecnologías de menor impacto, que vayan fortaleciendo una creciente relación dinámica entre los sistemas económicos y los ecológicos, que permitan asegurar la sustentabilidad desde una perspectiva de desarrollo equilibrado, mediante la internalización de nuevos criterios de valoración ambiental. ¿Quiénes serían en este programa los responsables de llevarlo a cabo? Queremos destinarlo, o buscamos la manera de que lo lleven a cabo a través de la coordinación de comités vecinales. ¿Quiénes estarán incluidos? Pues, lógicamente, el área de gestoría, comités vecinales, jurídico, ecología, por supuesto, y el área de tesorería. ¿Quiénes participan? Todos los ciudadanos que estén interesados. Y aquí vamos a ver los ejes a los que queremos llegar. Un eje estratégico, urbano y sustentable sería generar una infraestructura global, una política pública que debemos de realizar, es impulsar el desarrollo municipal en el entorno rural y urbano desde un enfoque sustentable en términos de movilidad, vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos. Y el segundo sería una infraestructura para el desarrollo. Es estratégico, estos ejes deben de manejarse de tal manera que nos permitan acceder a toda la comunidad, a todas las comunidades, ya sea en lo rural, ya sea en lo urbano, podamos llegar hacia ellos, ¿sí? Pueden ver los indicadores. Los indicadores nos hablan de cuántas casas de nuestro municipio pueden contar, ya sea con un calentador, ya sea con una lámpara, ya sea con un panel solar. Tenemos que llegar, debemos de generar para ellos un convenio de colaboración con cada uno de los ciudadanos y debemos de medirlo, debemos de tenerlo completamente medido. Cada uno de los convenios nos dirá a cuánta gente vamos a beneficiar con este programa y de qué manera vamos a llegar a ellos. Como les decía, este programa pretende, no solamente en un área, no solamente llevar calentadores solares, llevaremos diferentes productos y diferentes políticas públicas a todas las comunidades de Tepatitlán. Sus objetivos específicos es mejorar los espacios de vivienda y con ello mejorar la plusvalía de las mismas, así como adquirir bienes que apoyen en el desarrollo de las actividades de los ciudadanos de Tepatitlán. Reducir la contaminación y emisión de gases contaminantes con iniciativas que aseguren el acceso a servicios de energía modernos y eficientes, que favorezca la resiliencia entre problemas ambientales como el cambio climático, dando prioridad a las prácticas de alto rendimiento energético y adoptando tecnologías e infraestructuras de energía no contaminante. La temporalidad, pues es lógico que lo que ustedes propongan, pero la propuesta de este programa sería hasta la conclusión, ahorita que lo prueben, si lo ven bien, y hasta la conclusión de esta administración en el 2024. Los beneficiarios serían todos, todos los ciudadanos de Tepatitlán, 159 mil. Y las obligaciones, ¿cómo se llevaría a cabo este programa? Nosotros seríamos el eje que acerque a las empresas, a los ciudadanos que aporten en este rubro con el ciudadano. Ellos directamente sin el compromiso económico, no habremos de tener un compromiso económico nosotros. Simple y sencillamente seremos el eje que los una, que les dé oportunidad de adquirirlo. Sabemos perfectamente que la economía es algo que le frustra mucho este tipo de proyectos y por lo tanto habremos de buscar las mejores opciones, como lo van a ver en la propuesta que nos hace el primer convenio. También verán la propuesta económica que es redituable para el ciudadano. La convocatoria que habremos de hacer será en general para todo el municipio y será a partir, lógicamente, de que ustedes aprueben esto, nos permitan hacer la convocatoria a las personas y estaremos en ese término. Este es el programa de acciones, programa de acciones ante el cambio climático. Lo sumaremos con muchas otras cosas más, ya sabemos con más, en cuanto ustedes nos lo permitan. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Adelante, regidor Oscar. Gracias, Pati, buenas tardes. Hoy es una pregunta, me acuerdo en alguna administración que tuve la fortuna de participar en un programa similar, que en su momento fue de mucho éxito. Yo fui acreedor también de ese programa, en su momento cuando me hice de un calentado solar, por ejemplo. La pregunta específica va sobre esto, me imagino que los precios van a ser mucho mejor de los que están en el mercado, esa va a ser como la parte medular del programa, para que yo como habitante del municipio me interese, pues tiene que estar mejor a lo que me dan en el mercado comúnmente, se podría decir. ¿Está bien lo correcto? O sea, no hay precios, nada de eso. Me queda claro que el siguiente paso de este proceso viene eso. Y aparte de lo que comentaba, no solamente calentarios solares, todo aquí que tiene que ver con el aprovechamiento de las energías limpias en este caso. Entonces, bueno, otra pregunta. Anteriormente, hace algunos años que se manejó un programa muy similar, se manejaba que el ayuntamiento en su momento les ayudaba a instalar a la gente los calentadores. Eso lo hacía un poquito más atractivo, el meterme en este tipo de programas. ¿Será parecido solamente la adquisición del equipo, digamos en este caso, y cada quien se haría bolas para instalarlo? ¿O todavía me estoy adelantando mucho? ¿Puedo contestar que sí? Sí, en primer lugar, sí, se trata de buscar el mejor precio y que las empresas, la que quieran, venga, se acerque y busquemos el mejor precio para la ciudadanía. No estamos casados con nadie. Sí, muy importante, no hemos querido hacer como lo anterior que el ayuntamiento, instalaba, porque no tenemos un presupuesto ya preparado. Esa es la idea, precisamente, de los talleres que están llevando ahorita a cabo, que habremos de prepararnos para el año que entra, como no, ya con un presupuesto desde este programa. Entonces, ahorita solicitarles, nos aprueben que participemos, que lancemos este programa y que veremos a mucha gente interesada, unos en adquirir las cosas y otros en proporcionarlas. Y nosotros, ustedes, de ver quiénes son los que mejor proporcionan este recurso, ese bien, y la manera, precisamente, de llegarle a la gente, será establecida desde estos lineamientos, desde estas reglas de operación. Muy bien, gracias. Más adelante, sí veremos si tenemos presupuesto para nosotros poner las bases o instalarlos, porque todo cuesta, ¿verdad? Exactamente. Y sí, nomás como complemento, y me vuelvo a regresar poquito, hace algunos años, eso era lo atractivo, aparte del precio. O sea, que el ayuntamiento, a través de alguna dependencia municipal, los instalaba y la gente, o sea, se ahorraba una buena cantidad y le interesaba entrar este tipo de beneficios. Entonces, digo, en mi caso, si me preguntan, a mí sí me gustaría que se complementara más para que le entrara más gente este beneficio. Muchas gracias. Gracias, regidor. Adelante, regidor. Buenas tardes a todos y a todos. Bueno, yo quiero acotar algunos temas que incluso ya se habían platicado aquí, en alguna ocasión con Carlos. Este, primero, creo que sí tenemos que diferenciar mucho el tema de lo que es una política pública a lo que es un programa de apoyo, ¿no? Sí, sí. O sea, esto es un programa de una regla de operación, la política pública no la vemos escrita por ningún lado, porque es una serie de complementos extras. Ahora, en torno al programa o a las reglas de operación, yo veo algunas deficiencias de su forma y de su fondo, por ejemplo, la matriz de indicadores no tiene los supuestos, no vienen los medios de verificación y no viene estructurada como el fin, el propósito, los componentes y las actividades. O sea, hay una metodología para la creación de la matriz de indicadores que yo creo que deberíamos de revisarla, ¿no? ¿Me lo repites, regidor? Tiene que tener los niveles del fin, propósito, componentes, actividades y tener los supuestos y los medios de verificación, ¿no?, de esos indicadores. En el tema de los objetivos específicos, también veo una deficiencia, incluso hasta se repiten, porque dice, un montón de objetivos, o sea, ya cuando hay muchos, pues ya no son específicos. Entonces, mejorar los espacios donde habitan las familias, reducir la contaminación, mejorar la economía de las familias, generar bienestar, mejorar los espacios de vivienda, reducir la contaminación otra vez, evitar el cambio, o sea, ahí no sabemos qué cambio, mejorar la economía de las familias, ¿no?, que viene otra vez repetido. Más abajo viene población objetivo y beneficiaria, o sea, entiendo que la población objetivo son los 150.190 habitantes de Tebatitlán y la beneficiaria se tendría que estipular un porcentaje de esa población a la que se pretende beneficiar para poder evaluar que si estemos beneficiando. En los tipos de apoyo, o más bien una característica que sí hace falta es la aportación, o sea, tiene que haber un apartado donde se diga, bueno, ¿y el municipio qué va a hacer? O sea, porque, bueno, ahorita me brinco esa parte, el tema de la vigencia y duración también no se puede dejar abierta, tiene que tener la vigencia, porque hablaba yo ahorita de que se tiene que acotar a la participación del municipio. Yo considero que este tipo de apoyo no son un apoyo, es una promoción y difusión a un producto de un particular, o sea, lo único que vamos a hacer nosotros es darle publicidad a un tercero, porque nosotros no participamos en ningún momento más que publicando que hay descuentos. Y si vamos a vender publicidad, pues hay que cobrar publicidad, ¿no? El municipio no está para hacer publicidad. Yo lo que considero es un arreglo entre particulares, o sea, alguien que quiere un calentador solar, si el municipio no le va a meter dinero, no va a generar ese descuento directo, no va a haber un apoyo, no hay un apoyo del municipio en ningún lado estipulado, pues es un arreglo entre particulares. Lo único que vamos a hacer es publicar en nuestras páginas fulanito de tal vende esto a tal precio. Y pues eso es marketing, es un tema comercial donde para poderle entrarle nosotros como municipio, ojo, primero es la convocatoria, si quieren hacerlo sí, es la convocatoria a las empresas, porque si no entonces estaríamos nosotros seleccionando discrecionalmente por qué una empresa sí, por qué la otra empresa no, por qué un proveedor sí y otro proveedor no. O sea, yo aquí sí veo temas donde, nos estaríamos metiendo en un tema de conflicto de interés, porque cómo justificamos, por más que digamos, la empresa que quiera no hay una convocatoria. O sea, nunca se publicó empresas de TEPA vengan y ofrezcan sus productos, ¿no? Si el municipio va a comprar mil, dos mil, tres mil calentadores y después darlos a menor costo con un 30, 50% de descuento o los va a financiar, ah, pues eso sí me parece que es un tema de apoyo, ¿no? ¿A qué voy? Ejemplo, a TEPA, ¿no? A TEPA podría comprar con el dinero que tiene cinco mil calentadores solares y venderlos a meses sin intereses en el recibo de A TEPA, para que la gente pudiera obtener, eso sí me parece a mí que sería un apoyo donde el municipio se genera ese incentivo y funciona como financiamiento sin sacarle la ventaja al ciudadano. Y en dos años que quedan de la administración, pagando 50 pesos, 100 pesos, entonces sí el ciudadano se hace de un calentador. Entonces el municipio sí participa, ¿no? Y para adquirir esos calentadores el municipio tendrá que entrar en un proceso de compra, donde oferta, donde dice, ¿qué onda? El que quiera ofertarme yo compro, ¿no? Pero aquí hay que tener mucho cuidado, porque es una buena intención, yo reconozco que es una buena intención, que al final de cuentas, pues lo que vamos a hacer es publicar en la página del municipio, pulanito vende motos, ¿no? Arréglense. Entonces no hay un apoyo y vamos a prostituir nuestras redes institucionales con las marcas de un tercero. Y lo platicamos una vez que ya se había pasado lo de la maquinaria que se ofertaba, porque para poder hacer esto deberíamos de presentar un estudio de mercado completo de las 10 empresas que ofertan, 20, 30 que ofertan eso, para garantizar que sí es la que nos da un precio más bajo. Porque aunque busquemos en internet y hay empresas que tengan precios publicados, es lo que hace también con el convenio que acabamos de firmar, ¿no? De la congregación trinitaria. Pues es un tema de volumen. O sea, yo si a una empresa le garantizo que va a vender mil, dos mil, tres mil, cinco mil calentadores, pues puede mejorar los precios, obviamente, ¿no? Pero aquí lo único que yo veo es que sí tengamos cuidado porque no hay un proceso. Y retomo los productos que se mencionan, motocicletas, lámparas solares. Hoy no podemos, como primer punto, no podemos aprobar esto porque el municipio no tiene motocicletas. O sea, lo que decimos que se va a ofertar, no lo tenemos. ¿De dónde lo estamos ofertando? En esa lógica de procesos que tenemos que hacer. Lo que yo, si quieren hacer algo así, lo que tendríamos que hacer es, el municipio requiere un estudio de mercado, poder ver que en verdad estamos garantizando esos costos menores, hacer los convenios y posterior definir cómo se va a repartir. Es como decir, primero necesito tener los 100 pesos que voy a repartir. Si no tengo yo, yo no tengo motocicletas, ni lámparas solares, ni calentadores solares, no puedo repartir algo que no tenemos. Estamos en un supuesto de que va a haber empresas que va a convenir, que incluso en el siguiente punto lo vamos a ver. Debió de haber sido en todo caso al revés, ¿no? Primero los convenios. Pero también incluso es muy arriesgado hacer que el presidente municipal firme este tipo de convenios porque va a firmar con una empresa. O sea, con una empresa donde, ahorita vamos a ver ese punto, no está claro el municipio qué va a recibir o qué va a dar, ¿no? Entonces lo único que vamos a ofrecer nosotros es informar a la ciudadanía que ahí hay descuento, que lo podemos hacer sin necesidad de esto, ¿no? Si vamos a un comité vecinal y el comité vecinal dice, quiero paneles solares, ah, mira, en Tepa hay 20 empresas que venden paneles solares, consíguelos. Eso es lo que estamos realmente, la dinámica que yo alcanzo a entender, ¿no? Porque no hay una participación. El Ayuntamiento de Tepa no está haciendo nada en este programa. O sea, firmando un convenio con un tercero al que le vamos a dar publicidad y que ese tercero va a aumentar sus ventas por la publicidad que se le dé. ¿Cuál es el problema? Repito, es que el momento que se le dé publicidad a esta empresa van a brincar 10 más. Y entonces vamos a recibir un tema ahí de que vamos a tener que justificar por qué, cómo, cómo le hicimos, cuál fue el proceso para seleccionar esos productos y con ellos. Eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Lo externo como preocupación. Reconozco las buenas intenciones, pero yo no me animaría a firmar esto, ¿no? O sea, creo que no es el proceso adecuado y nada más vamos a hacer un pacto entre terceros donde el municipio va a fungir como publicista sin recibir nada y sin dar nada, ¿no? Entonces yo, yo... Esa es mi opinión, ¿no? Yo me abstendría de este tema. Bueno, comentarle, regidor, que cuando a mí me entregaron estas reglas de operación, este, el apoyo del ayuntamiento es precisamente por, por este... Porque como vienen del ayuntamiento, el precio sería mejorarlo ante cualquier empresa. Ese es el apoyo. Darle el precio más bajo. Nos dieron un listado de... ¿El municipio va a comprar? El municipio no va a comprar. El municipio, por parte del municipio, porque es un programa que va del municipio, mejorarían el precio del... O sea, van a mejorar el precio a cambio de la publicidad que pueda dar el municipio para que alguien les consuma. Esa es la lógica. Al final de cuentas, esa es la... O sea, en eso se resumen. Por más palabras que pongamos es yo te mejoro el precio a cambio de que publicites a todos los ciudadanos, que yo soy el mejor en TEPA. Eso a mí me parece demasiado arriesgado. Licenciada. ¿Cuál sería la diferencia con Mariana Trinitaria, regidor? Que con Mariana Trinitaria, exactamente lo mismo. Pero Mariana Trinitaria no nos presentaste proyectos. ¿Será? Sin duda. O sea, no estoy presentando una nueva operación porque ya llegaron. Te mandaron reunimientos. Mariana Trinitaria firmamos un convenio. General, Mato General. Los reunimientos que recibiste son exactamente los mismos. No. O sea, aquí ya me estás poniendo motocicletas, calentadores solares. Ok. Este es un tema medioambiental dando respuesta a una solicitud que nos hace el Congreso que nos invita a que nosotros vayamos realizando diferentes acciones. Entonces, ciertamente no políticas públicas, pero de ahí, de la política pública que quiere generar el Estado, venimos nosotros desprendidos. Aquí estamos en esta reacción. ¿Sí? ¿Qué hacemos nosotros? Nos preparamos con un programa que sí tiene indicadores, regidor, que sí te dice que tenemos 87 mil casas de esas 80 mil... O sea, no te dicen las... No, pero no es una matriz de indicadores. Es la manifestación del indicador. Sí, pero no hay... Esto no es una matriz de indicadores según la metodología del marco. Ah, ok. Perfecto. Muy bien. Entonces, de aquí partimos hacia... hacia la búsqueda de este programa. Este programa, ciertamente, ciertamente, yo te lo dije, yo se los dije, invitará a más, a más empresas a presentarse, claro que sí. Entonces, primero hay que hacer la invitación. No, no se trata de hacer la invitación. Yo no estoy haciendo la invitación, yo estoy haciendo un programa para ustedes. Ajá. Un programa que lógicamente puede desembocar hermosamente en muchas circunstancias si lo sabemos hacer. Si lo sabemos hacer. Abrimos esta oportunidad para que hoy los ciudadanos de Tepatitlán puedan, como no tenemos recursos, por lo menos, ni el área de comités vecinales ni su servidora, no podemos comprometer recursos municipales. No tengo esa oportunidad que ya teníamos en otras ocasiones y que se manejaron de muy buena manera. No hay esa forma, no tengo esa manera y no hay esa oportunidad de manejarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Abrimos la puerta a que el día de hoy podamos trabajar con las empresas que vayan viendo. Ahorita les voy a presentar una y les habré de presentar muchas más si así lo tienen a bien. Que nos presenten al ciudadano el beneficio, posiblemente, sí de la publicidad. No estoy en base a la publicidad, estoy en base a la necesidad. ¿Sí? Voy a buscar la necesidad y de ahí le daremos respuesta al ciudadano. Y si a ese ciudadano le damos, por lo menos en lo que yo tengo aquí en información, casi el 35% menos el costo, creo que es muy bueno, ¿no? Creo. O sea, yo creo que eso es bueno. En los costos, en lo que yo alcanzo a distinguir. Sí, son costos que de todos modos si vas a comprar, o sea, por fuera a un volumen amplio, esos son los costos que se dan, ¿no? Ah, claro. O sea, porque nadie le está perdiendo, ni la empresa le está perdiendo, ni el municipio le está metiendo, ¿no? O sea, no hay un, no hay claro el apoyo. Por ejemplo, lo que yo te diría, lo que podría ser un buen programa y generar una política pública y desembocar es, si hay 87 mil casas que tú mencionas en el diagnóstico, es que el municipio se comprometa a equipar el 10% con calentadores solares. ¿Cómo? Adquiriendo el municipio los calentadores solares y generando un prorrateo de financiamiento y además generando incentivos verdes en la ley de ingresos como porque todas las casas que tengan calentadores solares, ah, pues les hagamos un descuento en el predial, por ejemplo. Eso sí son programas que trascienden donde el municipio está metiéndole. Repito, aquí lo que yo entiendo, digo, y con todo respeto, resumiendo esto es, el municipio firma un convenio y una empresa donde le da publicidad a lo que vende la empresa y el ciudadano puede consumir eso. O sea, lo resumimos en favor de uno y en detrimento del otro. ¿Puedo? 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 Sí, o sea, si tú lo ves así, sí, pero si tú lo ves desde el otro lado es una iniciativa del gobierno municipal en que a través del volumen o de la publicidad o de la propuesta municipal de las instalaciones o no sé de cuántas acciones más le presentamos al ciudadano una solución. Eso sí es una realidad. No, no, ¿cómo me gustaría no solamente por ratearle el, 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 no sé, el servicio que le vamos a prestar? Lo que sea, decirle al ciudadano lo vas a pagar en dos años, qué bueno sería si yo tuviera esa oportunidad o si tuviéramos como municipio esa oportunidad. ¿Cómo me gustaría que trabajáramos lo de instalarlo? Pero instalar, así la tenemos. Instalarlo es recursos. Entonces, yo esperaré abrir la puerta y que agua potable me diga, nosotros le ponemos a esto. ¿Cuántas, cuántas empresas en TEPA venden calentadores solares? Tomando ese ejemplo. No sé, muchas. ¿Cuál es el promedio del costo que se vende un calentador solar? ¿Cuál es el tamaño del costo? ¿Cuál es el promedio? ¿Cuál es el costo? Aquí yo tengo un ejemplo, o sea, lo que a mí me mandó en el que tienes ahí, tú puedes ver el costo de cualquier calentador y la empresa, la primera empresa. Pero eso, ¿cuánto representa de diferencia con otras empresas? ¿Cuál es el precio? Porque incluso hasta una adquisición del municipio necesitamos presentar tres cotizaciones, ¿no? A ver, yo sí quisiera opinar algo. Creo que en términos generales el programa está bien, pero sí, yo también mi pregunta hace rato era si había habido alguna convocatoria o por qué entra una empresa directamente. Esa era la pregunta de hace un rato. A mí en lo personal me gustaría, yo lo voy a votar a favor, pero en las próximas cuestiones o próximos programas que se vayan a adquirir algunos productos, sí tener mínimo, como lo hacen en adquisiciones, tres cotizaciones para que aquí mismo en la comisión se puedan saber por cuál nos vamos a ir dependiendo de los precios y de la calidad de los productos que tengan. Creo que por ese tenor creo que sí creo que nos faltó un poquito más abrir alguna convocatoria o tener algunos tres cotizaciones para ti es cuánto. Si me permite regidor, aquí no estamos aprobando ninguna empresa, estamos aprobando solamente las reglas de operación. en ese sentido regidora, con todo respeto no se pueden aprobar porque estamos diciendo que se va a adquirir motocicletas, lámparas solares, calentadores solares y no tenemos eso. No lo tenemos en este momento regidor, pero no decimos que no lo podamos tener más delante. Es como si yo digo vamos a repartir 100 pesos, ¿dónde están los 100 pesos? Lo que pasa no sé si escuchó a la licenciada Pati que dijo que estas reglas de operación abarcarían el lapso de la administración. Por eso primero son las convocatorias, tener los productos, características que se va a repartir porque así sin saber nada no tenemos eso. Repito el ejemplo, si nosotros decimos a los deportistas les vamos a dar 200 mil pesos, primero se etiquetan esos 200 mil pesos, se identifican, se dicen dónde van a salir y después se dice cómo se va a repartir o cuáles van a ser las reglas para poder repartirlos. Hoy no tenemos esos productos. O sea, en esa lógica que usted me menciona, pues sí, efectivamente es una convocatoria que no tiene fondo. Yo creo que el programa viene de gestoría y a esa dependencia le tocaría ver las mejores opciones para que los ciudadanos tengan este tipo de programas. Es lo que estoy pidiendo. Primero veamos las mejores opciones y después vemos cómo entregarlos. Exactamente es lo que estoy pidiendo. Ok. Adelante, licenciado. No se trata de adquirir porque no vamos a comprometer, sobre todo en este momento del año, no vamos a comprometer recursos alguno del municipio. Vamos a comprometer acciones. Ese es nuestro fundamento. El programa no le da pie solamente a un producto o exclusivamente a alguna empresa. este programa le pido, este programa le da pie a que la gente que quiera de alguna manera apoyar a las comunidades por volumen o por lo que quiera lo haga. Una. Y la segunda, que la gente ya desde ahorita pueda adquirir una mejora, un beneficio en su hogar. esa es la búsqueda. Es un programa. No es... El convenio es uno de los muchos que sin duda les voy a tener que presentar si ustedes abren la puerta a este programa. Yo pediría que se revise sobre todo el proceso porque incluso aquí viene como responsable el comité vecinales. No sé quién está ahorita en cargo del comité vecinales o si está enterado o por qué no está presente. ¿Tú eres la encargada del comité vecinales? Coordinadora del comité vecinales. Aquí nada más dice comité vecinales. Responsable del programa del comité vecinales dice. Entonces yo lo que creo es que se tiene que revisar y digo, esto es, no es en contra del programa. Me parece un buen programa es por protección de todos nosotros. De que el día de mañana vamos a tener que justificar ante una auditoría por qué se están utilizando las redes para darle publicidad a una empresa. Ese es... Yo lo pongo en la mesa. Bueno, adelante. Al final yo como empresario podría adherirme a este programa sin problema alguno porque... Voy para allá. Al final, simplemente el gobierno municipal es el enlace entre, digamos, entre la empresa sin poner nombre con el que el interesado. No vas a intervenir en ningún... No vas a poner ningún recurso. Eso me queda muy claro. simplemente el hecho de participar o hacer ese enlace te hace que... Mejorar precios. Ya en su momento, si son dos o tres empresas, yo como usuario tendría la oportunidad de escoger quién me conviene hasta en marca y en tamaño y en capacidad. Entonces, te voy a poner yo... Mi comentario anterior, al final a mí me gustaría que el municipio le participara. A lo mejor no este año, el siguiente año se mejora y si le participa el municipio a través de los organismos, en este caso de Aztepa o de una dependencia del mismo gobierno municipal. Bueno, a mí si me queda muy claro el asunto, será porque ya me tocó ver algo parecido y estoy seguro que va a tener éxito porque todos... La tendencia ahorita de la población es el ahorro de energía y por los altos costos de la misma. Entonces, de mi parte no va a haber problema. Yo, si se sube a votación, yo no tengo problema para votarlo. Gracias. Bueno, este sería la aprobación de las reglas de operación para este programa que sería este... coordinado comités vecinales junto con gestoría. Si están de acuerdo... Un comentario más. El hecho de las comisiones, Pati, no me dejarás mentir, tienes amplia experiencia en este asunto, es mejorar todos los documentos que en su momento llegan con nosotros. No quiere decir que sale intacto así, a lo mejor se le puede incluir alguno de los comentarios para que salga fortalecido y más claro. Sí me queda, o sea, el hecho de la invitación a las demás empresas, por ejemplo, ahorita ya viene en el siguiente punto un convenio de colaboración con la primera empresa y así como este, estoy seguro que llegarán más porque hay muchísimas hay muchísimas empresas que llegan ya, les tocará a ellos ver sus márgenes de ganancia y qué tanto nos pueden ofrecer por volumen o por como quieran al final, porque, y me queda claro también este asunto de que el hecho de que participemos, el precio que le manejarán a los usuarios será como si compramos en grandes cantidades, es el beneficio a cambio de que, de darle, digamos, de publicitarlos en las páginas oficiales, que estoy seguro que no va a ser uno, van a ser varios, porque a mí en lo personal se me han acercado también sobre este tema para preguntarme, entonces, pero bueno, uno mismo puede ser portavoz e invitar a otras empresas a que se adhieran a este programa, digo en lo personal. Y me gustaría, perdón si me... Adelante. También, regidor, tienes toda la razón, creo que yo especificé un tema y dejé fuera muchos temas en el tema de los productos, tienes toda la razón y yo modificaré esa parte si me lo permiten, porque por ser específico dejé fuera muchas cosas, dejé por ejemplo lo que es el tema de tejas, de laminados, de muchas cosas que ya están llegando precisamente para que la podamos llevar a la gente. Hay más, acciones, ese es el primero de otros convenios que les traeré. Yo lo que sí pediría, licenciada, le hace falta a las reglas de operación, o sea, por ejemplo, dice derechos, pero derechos de quién? Obligaciones, obligaciones de quién? Del municipio, de la empresa, del ciudadano, o sea, que sea más específica. Denle una checada a las reglas de operación, porque ya habíamos logrado tener un formato en pasadas reglas de operación homologado y se sale de ese formato, no sé si por parte de mi plan. Si me quiere apoyar con eso, con mucho gusto, me la sabientes ahorita. Sí, te mando el documento de la matriz de indicadores, pero sí, o sea, está, no dice mucho, ¿no? Entonces, digo, al final de cuentas, pues yo expreso mi opinión, pero ustedes son mayoría. Está bien. Valiosísima la opinión, regidor, los indicadores, te lo prometo que me esforcé, hasta vi tu página y varias de las acciones, porque dije... esto sí va a dar pie, digo, y lo adelanto, ¿no? Sí da pie a una auditoría total, porque no hay manera, lo veo en el otro punto, pero no hay manera de cómo seleccionar las empresas. Claro que sí. Así es un conflicto de interés. Claro que sí, claro que sí estamos bien puestos a la auditoría, es precisamente, sobre todo en este caso, en este momento, nuestra participación es muy importante y estamos abiertos, lógico, a la revisión de cualquiera de las áreas que nos presente. De eso se trata, de eso se trata precisamente, regidor. Y apoyándonos con lo que puedas en el tema de indicadores, o le pregunto acá, Paul, conste que me esforcé. Al final, queda abierto, yo sí, en el listado de productos o servicios que ofrecen, si yo nomás vendo lámparas solares, yo voy a participar independientemente, porque está abierto, porque está abierto y no me, no, no. Primero decimos que es el cambio climático, una teca, pues no tiene que haber un programa. O sea, a lo que voy, prácticamente yo como empresario, yo estoy abierto a participar con cualquier producto que venga en el listado que me abarque el programa, estoy de acuerdo y no, y no pueden limitar y no pueden prohibirle el no participar porque no está específico, digo, si está, ahí sí debajo que sea objeto de observación, porque. ¿Y otros podrían? ¿O otras más? Sí, sí, todos podrían, bueno, los que se dedican a esto. Vamos a ver el primer punto. Sí, es que en la regla, basado en las reglas de operación, este, licenciada, de lo que comentaba sobre lo de las tejas, pues aquí no vendría eso al caso, porque no está, estamos enfocados a lo que marca el Congreso, a los exhortos del Congreso que sería el cambio climático. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué hay exhortos del Congreso y aquí no se referencia a ningún punto? ¿Al exhorto? Son, son los exhortos que se le han mandado a, a gestoría. Sí, sí te lo puse. Sí, está en la, está en los antecedentes. Y te lo hago llegar con mucho gusto. A lo mejor en, pero aquí te lo hago llegar, Aquí está en el, están en la, en los programas de acción desde el cambio climático, aquí dice. Sí, es en razón de eso. Y cumplimiento al mandato que iniciaremos una serie de apoyos que tienen con el fin de dar cumplimiento al mandato a través de la iniciativa de acuerdo legislativo aquí viene. Sí. Y te hago llegar ahorita el exhorto, aquí lo pongo. Gracias. Bueno, si están de acuerdo en poner a consideración la aprobación de las reglas con las modificaciones que la licenciada Pati Pérez le va a adicionar, pues, podemos someterlo en este momento. Podemos, bueno, estamos en la comisión, podemos someterlo con las modificaciones y ya cuando suba el jueves a Cabildo, entonces, ya con las modificaciones se verá si se aprueba ya o no en el pleno. Sí, ¿están de acuerdo? Sí, entonces, si están de acuerdo, favor de levantar su mano, por favor. Gracias. Muchas gracias. ¿Una abstención? Gracias. Entonces, daremos continuidad al orden del día. Si me hace favor el punto número cuatro, regidor. Con gusto, con el punto número cuatro, mediante el oficio número doscientos sesenta y ocho, diagonal, veintiuno, guión veinticuatro, la licenciada Patricia Pérez Martínez, jefe de gestoría, solicita la aprobación para llevar a cabo un convenio de colaboración entre este municipio y la empresa Sky Power de SADCB para llevar a cabo el programa Acciones ante el Cambio Climático. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Bueno, la empresa con la cual nos están dirigiendo este programa, pues no es nueva, tiene diecisiete años de experiencia en este rubro y pues, si alguno tiene alguna pregunta sobre la empresa, me imagino que han estado en contacto con la licenciada Pati para que nos pueda contestar si así lo, si así se requiere. Adelante. Igual como comentario, no dirigiendo, sino una de las que van a participar. Una de las que van a participar. Para que no se sobreentienda de qué. Este es el primer convenio, ustedes me dirán quién más. A ver, adelante, regidor. Pregunta si el convenio ya lo revisó Sindicatura. Lo revisó, sí. Porque, bueno, para mi gusto o lo que hemos estado revisando, hacen falta datos. Por ejemplo, en el tema de las declaraciones, pues, no viene quién es el representante legal de la empresa y bajo qué documento se ostenta como representante legal de la empresa. O sea, hay datos en las declaraciones y antecedentes que yo considero que hace falta en el término jurídico. Por eso mi pregunta. Y nada más para hacer constar en la grabación de la comisión, otra vez hago la pregunta de cómo se seleccionó la empresa. O sea, cuál es el mecanismo de selección de la empresa. Y me gustaría leer la cláusula 1 y 3. Primera, el municipio se compromete a promover entre los habitantes de Tepatitlán la adquisición de calentadores solares, paneles solares, lámparas solares, motocicletas eléctricos con las condiciones que se precisan en el clausulado de este instrumento y anexos. O sea, que el municipio va a dirigir la compra a esta empresa. Tercera, el municipio realizará la función de difusión, promoción, control y enlace entre la empresa y los habitantes del municipio para la adquisición de productos solares y eléctricos, teniendo como beneficio el poder contar con los equipos antes señalados a precio de mayoría y por consiguiente obtener ahorros importantes para la familia. Entonces, nada más que conste que efectivamente el municipio lo que va a hacer es difundir y promover el tema de la empresa. ¿Cuánto? ¿Alguna otra observación, muchachos? ¿Algún comentario, licenciada? No, coincidir que sin duda será esta la primera de muchas que verán solicitarle su aprobación. Que lo que estamos buscando es la generación de un bienestar de la población. Habremos de tener muchas acciones. Esperamos en Dios que eso sea así posible y que ustedes nos den la oportunidad con acciones porque no con recursos vamos a ayudarle a Tepatitlán. A ver, adelante. Sí, a lo mejor pedir licenciada y presidenta que en la brevedad se comisione otra vez y meterla si la otra empresa que está aquí para dejar claro malos entendidos. Sí, para que no, o sea, que luego se meta alguna otra empresa quien vaya llegando lo más rápido posible para que no se vea la intención que va dirigido hacia alguien. Digo, para que no… Con mucho gusto. Sí. Adelante. Lo voy a votar a favor para no entorpecer, pero sí creo que es importante buscar una convocatoria para este tipo de productos porque creo que hay muchos más, muchas más empresas en el mercado, pero sí hay que tener un poquito más de cuidado en abrir la convocatoria para que haya más… porque aquí no más decía una sola. Gracias. Con mucho gusto. Aunado a lo que el regidor Francisco decía sobre lo de… sobre lo de las… los artículos, los… lo que viene aquí en el convenio, pues yo creo que sí también este… no… no… no creo que entorpeceríamos si el convenio no lo lleváramos a cabo hasta que no se modifiquen las… las… las acción… las… los reglamentos… los artículos que vienen aquí, tanto las declaraciones como lo que… como las cláusulas que… que… que se quieren modificar. ¿Algún en específico? El… en los… en lo de las declaraciones, pues sí que se especifique este… ¿cómo se… quién… quién este… está representando a esta empresa? Incluso al municipio. O sea, sí dice… Al municipio. Bueno, eso sí dice, pero dice hasta en la última hoja. Sí, pero tiene que decir en qué documento o algo. Sí. No sé… no sé si él sea… si la persona que está nombrada aquí… porque solamente dice que es administrador general. ¿Sí me permite? Sí. Es… es la… la… se celebrará con la empresa Sky Power, Sociedad Anónima de CB, representada por el licenciado Moisés Valencia Ángel, que se identifica como administrador general único. Lógico, se tuvo que presentar con… ¿Bajo qué documento? Tiene que decir en qué documento él es el administrador general. ¿Y en el convenio? Yo también me puedo… Pues sí, en el convenio, sí, en las declaraciones. Yo también puedo presentar como administrador único de la empresa, pero ¿cómo me dices que sí o que no? Pero en el convenio tienes que especificarlo o no he visto ningún convenio. Sí, incluso yo considero, aprovechando que veo al secretario general, que incluso también en el municipio, en las declaraciones del municipio, debería de decir el documento de los que representan al municipio. ¿Quiénes representan al municipio y quiénes representan las declaraciones? O sea, para hacer un convenio hemos tenido que especificar aquí qué documento. creo que no, creo que deben de presentarlo en sindicatura. O sea, ¿quiénes? No sé si nos puedan apoyar. Yo los convenios que me ha tocado trabajar. Normalmente, licenciada, es que normalmente viene en carácter de síndico, presidente, tesorero, secretario, viene especificado y es lo que creo o interpreto que dice el regidor. Yo he firmado convenios que dice la empresa tal está constituida bajo tal acta constitutiva. Ah, sí debe de tenerla, por supuesto, pero sí se especifica en el convenio. Sí, claro. No he visto ningún convenio que la tenga. Ah, yo también se los puedo hacer llegar porque esto es lo que se firma. Al final de cuentas este es el instrumento jurídico que se firma y aquí tienen que estar los datos de lo que vamos a firmar. Por eso mi pregunta, si ya lo revisó la sindicatura y no consideró que se necesita, ah, bueno, pues ya lo tendrán que revisar, pero creo que le falta información. En el convenio yo he visto la especificación de estas áreas. Sabemos que el licenciado Miguel Ángel es el presidente municipal. No les presenté ahorita aquí el acta de mayoría de votos, pero sabemos que lo es y sabemos que la tenemos pues para solventar este convenio. Igual, del encargado de la empresa habrá de presentar los documentos necesarios y requeridos que lo avalen como administrador general y único. Porque, por ejemplo, te voy a leer lo que dice este el convenio que acabamos de aprobar de María Trinitaria. Declaraciones 2 del actor de gestión por conducto de su representante que concurre en la celebración del presente convenio Marco en su carácter de síndico quien se encuentra facultado para ello en términos de lo establecido en los artículos 47, fracción 2, bla, 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 de la ley de gobierno de administración público, personalidad que acredita con las copias certificadas de la constancia de mayoría de votos para la elección de municipios. El convenio que acabamos de aprobar hace dos horas lo dice. Nosotros, para que se llegara a llevar a cabo estos convenios tenemos que presentar los documentos. El convenio en las declaraciones, los convenios que hemos firmado como este que aprobamos hace rato sí lo dice. Digo, porque querías ver un ejemplo, aquí está el ejemplo. Si quieren que los presenten, igual para cualquiera que esto se tiene que presentar, por supuesto. Pero tienen que especificar, es que no es que queramos, se tienen que especificar, es un término jurídico, decir bien. Los podemos modificar, podemos este, trabajar en esto para que el convenio quede como, como las, con las especificaciones que se están pidiendo, licenciada. Sí, ¿cómo no? Muchas gracias. Entonces, este, si lo ven o bien. Y podemos, no solamente anunciarlo, si les puedo anexar para que lo tengan, si tienen a bien, aprobarlo, se los anexo, le modifico y se los anexo y se los hago llegar para que no se detenga el convenio. Se los hago llegar de inmediato para que no me dañen por eso. Entonces, si me ayudan con esto, entonces vamos a, a aprobar, a, a levantar la mano para la aprobación de la empresa Sky Power S.A. de C.B. con el ayuntamiento de Tepatitlán, con el ayuntamiento del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. A favor de levantar la mano si están de acuerdo con que se hagan las modificaciones para la aprobación. Muchas gracias. ¿Se abstiene, regidor? Muchas gracias. Gracias. Pasamos al punto número 5, por favor, regidor. Como punto número 5 tenemos que el licenciado Carlos Gutiérrez de Loza, director de servicios públicos municipales y ecología, solicita revisar el plan de manejo de arbolado urbano de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, llamado Plantograma, para su autorización y posterior publicación en la página oficial del municipio. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias. Bueno, tenemos como invitado al arquitecto Paul. Si están de acuerdo, me gustaría cederle el uso de la voz para que nos explique parte de lo que es su investigación. Adelante, arquitecto. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Voy a tratar de ser muy breve. Este estudio que se presenta es otro esfuerzo del gobierno municipal para, igual como lo comentaba la licenciada, para combatir el cambio climático. Entonces, el objetivo general amplio y ambicioso del estudio integral, pues es, como pueden observar en la pantalla, es combatir el cambio climático a través de distintas acciones. En este caso, no quise dejar la oportunidad de mencionar los beneficios que brinda el arbolado urbano, que es en este caso el estudio que estamos presentando, que entre ellos, pues es conservar el agua y la biodiversidad, reducir las islas de calor urbanas, la captación de dióxido de carbono y partículas suspendidas en la atmósfera y, pues, también adaptarnos y mitigar el riesgo hidrometrológico que produce las inundaciones en la ciudad. Básicamente, el inventario del arbolado urbano es un insumo en datos que ya está pues cargado en el visor urbano de la página del municipio. El inventario del arbolado urbano es una restitución fotogramétrica en una cartografía vectorial, es decir, a través de una fotografía aérea pudimos identificar todos los árboles que hay en el municipio y se colocó un puntito por cada árbol en una cartografía vectorial que es nuestro visor urbano. Existen distintas metodologías, distintos métodos para la elaboración de los inventarios de arbolización urbana o de arbolado urbano. Nos dimos a la tarea de revisar los distintos métodos que utilizan los 70 implanes que hay en nuestro país. De ellos encontramos que 10 implanes cuentan con inventarios de arbolado urbano y, pues, nosotros utilizamos uno de estas metodologías para poder crear nuestro mapa. Ese mapa, pues, a su vez generó información derivada de la recolección de datos. Entre ellas, por ejemplo, es la clasificación espacial de dónde se ubica este arbolado urbano, haciendo referencia a si se encuentra, por ejemplo, dentro de una manzana o si está ubicada dentro de la calle. Si este arbolado está dentro de un predio particular o si está ubicada en el espacio público, en el espacio público. Tenemos también una clasificación si este arbolado urbano se encuentra en banqueta o si se encuentra en camellón, en algún tipo de camellón de nuestro municipio. También tenemos la clasificación del arbolado urbano que se encuentra en la cabecera municipal y en las delegaciones. Tenemos una cuantificación árbol por árbol de si se encuentran en áreas urbanas de cabecera y delegaciones y también tenemos una clasificación espacial sobre los espacios públicos del municipio si este arbolado urbano se encuentra por ejemplo en canchas, estadios, parques, plazas, lienzos, charros, etcétera. Espacio de equipamiento o también espacio de carácter académico, deportivo, etcétera. derivado de este estudio posteriormente al inventario generamos también un plantograma un plantograma es un catálogo de las especies que existen en el municipio y que existen en la región de los altos para poder realizar este plantograma pues evidentemente obtuvimos el apoyo la asesoría y el acompañamiento técnico, metodológico, teórico de investigadores del INIFAP y también de un compañero biotecnólogo que trabaja en el área del vivero municipal. Lo que contiene este plantograma pues es información relacionada con el nombre del árbol, su nombre científico, si la especie a la que estamos haciendo referencia es una especie nativa o si es una especie exótica es decir que no es una especie endémica de la región si es una especie introducida y contiene otro tipo de información muy amplia sobre cada una de estas especies que hay aquí en la región sobre el tipo del árbol de cuál es el tipo de su follaje si es si da mucha sombra si es de tipo cónico o si es de tipo extendido tiene información también sobre la raíz del árbol si la raíz tiene una forma extendida o si la raíz crece de forma vertical hacia el subsuelo tiene también información sobre la morfología del árbol sobre la forma y la densidad del follaje si sus hojas son muy densas o si no tiene mucha densidad de follaje tiene información también del mantenimiento que se le tiene que dar al árbol si la especie necesita bajo medio o alto mantenimiento también tiene información sobre el riego si necesita mucho riego mucha agua o poca agua tiene información referente a la ubicación espacial del árbol recomendaciones sobre dónde puede o dónde debe plantarse el árbol es decir si un árbol puede ir en una banqueta si puede ir en un camellón o si tiene que ir en un espacio más extendido llámese plazas parques unidades deportivas cada árbol pues tiene características diferentes y por su tipología por su morfología se ubica en un lugar o en otro tiene también información sobre las funciones y usos que brinda el árbol es decir hay árbol que funciona como rompevientos hay árbol que funcionan para disminuir la contaminación atmosférica por sus servicios ecosistémicos que brinda tiene una alta captación de dióxido de carbono puede también tener funciones de bioremediación o de fitorremediación es decir que le devuelve las características medioambientales al suelo o al subsuelo hay árboles que son frutales que son florales aromáticos paisajísticos etcétera o sea cada árbol tiene distintas funciones y se puede utilizar para distintas ubicaciones y para obtener o cumplir distintos propósitos de la otra información que contiene el plantograma también es el desarrollo de la altura del árbol el diámetro tanto del tronco como de la copa y también sobre la velocidad de crecimiento sobre si la planta es tóxica si es espinosa etcétera si es invasora o si puede dañar también las banquetas entonces el plantograma básicamente lo que pretende ser es una herramienta un instrumento para la toma de decisiones de las distintas áreas que conforman el ayuntamiento para que se convierta posteriormente en una norma de aplicación para futuras urbanizaciones o edificaciones en la que podamos normar qué tipo de vegetación qué tipo de árbol es el que se tiene que utilizar de entre los distintos objetivos que tiene la elaboración pues de tanto del inventario como del plantograma pues es una serie de fases muy ambiciosas prácticamente lo que estamos haciendo es cumplir las dos primeras fases que es la identificación del arbolado la generación del inventario y la generación del plantograma las siguientes fases van a ser buscar convenios de colaboración con el INIFAP para poder hacer el catálogo y la cualificación de la cuantificación de los servicios ecosistémicos a través de distintos tipos de arbolado que tengamos en zonas de interés llámese zona de interés por ejemplo el centro histórico o el río Tepatitlán que cuenta por ejemplo con muchos agüehuetes y de los objetivos específicos que se buscan cumplir con el arbolado es pues primero contar con el inventario posteriormente hacer un diagnóstico y establecer un listado de especies recomendadas para los proyectos que realiza el municipio y los urbanizadores así como una serie de técnicas de mantenimiento que están plasmadas en el plantograma como una especie de plan de manejo del arbolado urbano básicamente lo que estamos solicitando con esta propuesta es que se autorice por medio de esta comisión la publicación del plantograma en el micrositio del Instituto Municipal de Planeación para que funcione como un manual que puedan utilizar tanto las áreas de proyectos como los urbanizadores en sus distintas proyectos de urbanización y también aunado a esto pues también hacer de su conocimiento lo que se está trabajando en el Instituto Municipal de Planeación dentro del ámbito de sus facultades y atribuciones que es la de generar información y datos para las distintas áreas del ayuntamiento entonces yo con eso concluyo quedo a la orden para cualquier duda pregunta queja sugerencia este todo lo que conlleve esta presentación muchas gracias es cuanto muchas gracias arquitecto alguien tiene alguna pregunta para el arquitecto adelante regidor buenas tardes arquitecto yo dos preguntas la primera es mencionas que el documento quedará como un catálogo de referencia para futuras recorestaciones o para poder este como inducir a las especies o las áreas que se tienen que priorizar como como hacer o sea que tendríamos que hacer para que sea un documento para que en verdad funcione como un documento rector que permita en verdad decirle a los nuevos urbanizadores tiene que ser esta especie en esta área etcétera y la otra cual sería el siguiente paso o sea ok ya está el plantograma que tendríamos que hacer nosotros como comisión o regidores para lo que sigue en el tema del plan que presentabas de medio ambiente serían esas dos sí bueno como primer para responder la primera pregunta podrían existir dos ámbitos de aplicación dos naturalezas digamos por así decirlo de los inventarios de arbolado urbano de los planes de manejo de los programas municipales de arborización urbana cuando hicimos esta revisión con los otros 70 implanes que hay en el país hay institutos municipales de planeación que lo utilizan tal cual como un manual de referencia en el cual no tiene una aplicación obligatoria y hay otros implanes que en la naturaleza de su aprobación tal cual la inscripción en el punto como se sometió acuerdo si lo mencionan como un este como un instrumento de aplicación obligatoria en pues en los proyectos cuando menos en los que realiza el municipio y posteriormente como una norma técnica complementaria que se adhiere al reglamento municipal de ecología y medio ambiente o al reglamento o en su caso al reglamento de construcción municipal nosotros ponemos el documento aquí a pues a su consideración y pues ya les tocará a ustedes pues dotarle de digamos del andamiaje o de la fundamentación jurídica que se le quiera dar el objetivo que se le quiera dar y por otro lado la segunda pregunta del siguiente paso que sigue si ustedes observan la lámina que se está proyectando en la pantalla se menciona el objetivo general que es un objetivo muy amplio muy ambicioso y que este se clasifica en distintas fases esas fases se clasifican en las palabras que menciona el objetivo que es identificación cuantificación valoración planeación manejo y preservación en estas palabras podemos identificar las distintas fases que tiene el estudio la primera es la identificación y el inventario que es lo que nosotros ya realizamos posteriormente viene la fase de manejo que tiene que ver con el plan de manejo y el plantograma que es generar la información sobre cuáles especies existen en la región y ahí sugiere cuáles son las endémicas nativas, exóticas etcétera la sugerencia de cuáles deberían utilizarse y dónde deberían utilizarse ahí estamos cumpliendo dos fases la siguiente fase que seguiría sería la valoración esta fase se cumple con la realización de un catálogo de estructuración ambiental de largolado urbano para esto necesitaríamos nosotros el apoyo del INIFAP de investigadores del INIFAP para poder hacer digamos un estudio con rigor científico y académico que posteriormente pues es lo que estaremos gestionando ahí con el INIFAP para poder realizar este estudio este estudio conlleva pues una realización de trabajo de campo es decir hay que medir hay que recabar distinta información distintas variables distintos tópicos del árbol que tienen que ver con la altura del árbol con el diámetro del tronco con el estado de la salud del árbol con el estado del follaje de la ubicación espacial y del manejo y mantenimiento que actualmente se le da entonces la siguiente fase sería gestionar con el INIFAP para poder estar haciendo esta cualificación esta valoración y la cuantificación de los servicios ecosistémicos que existe en nuestro municipio y prácticamente eso sería todo esa sería la siguiente fase para poder completar un programa municipal de arbolado urbano y que no quede nada más en un inventario o en un plantograma es cuanto no espero haber respondido su pregunta regidor bueno pues entonces hay que pedirle al licenciado Carlos Gutiérrez que lo considere en su presupuesto de ecología para poder darle la continuidad y el seguimiento a este a este plan a este trabajo tan largo que ha hecho el INPLAN muchas gracias a ver el nombre que se requiere presupuesto se requiere presupuesto para la para la operatividad porque al hacer un convenio con el INIFAP obviamente ellos ponen la parte investigadora pero no la operativa entonces aquí a ecología le tocaría ponerlo en el presupuesto pues para pagar esa 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 parte si me permite si me permite complementar la información regidora presidenta obviamente lo ideal sería que cuando sometamos a su consideración este punto pues presentar la información completa verdad de cuánto requeriría cuánto estamos hablando de ese presupuesto para comentarles que cuando tuvimos el acercamiento con los investigadores que tienen doctorado en forestal del INIFAP ellos nos hacían el comentario de que para ellos poder brindar esta información lo primero que tienen que hacer es tener la solicitud por parte del municipio y que ellos desarrollan un proyecto cuando ellos ya desarrollan el proyecto pues que les lleva un tiempo entonces pueden identificar cuál sería pues digamos que el techo presupuestal que ellos requerirían para realizar el estudio obviamente definir los alcances definir el polígono de la zona de interés estamos hablando tal vez que sea un costo simbólico que tal vez con la utilización de prestadores de servicio social alumnos de arquitectura etcétera lo podríamos realizar pero actualmente no podríamos conocer ese dato porque precisamente esa información la brindan los investigadores con la realización de su proyecto de investigación entonces esa sería la respuesta ¿cuál sería ese paso? ¿se tienen que mandar un oficio o reunirnos con el INIFAP? En el momento en que el ayuntamiento este realice ese convenio o solicite ese convenio con el INIFAP entonces ya sería el paso de ver el presupuesto o el techo presupuestal que se necesitaría y entonces llevar a cabo el proyecto ¿y quién manda el oficio? El seguimiento lo daría este el INPLAN junto con ecología para poder dar el siguiente paso aquí el punto es aprobar que se ponga en las páginas del ayuntamiento que se haga la publicación de la investigación que ya se tiene y posteriormente dar seguimiento a lo del convenio que ya seguiría la parte 2 Sí otra vez complementando prácticamente lo que nos comentaron los investigadores del INIFAP es que ellos no tenían no sabían a ciencia cierta si se requería como tal la firma de un convenio para la realización de un estudio de investigación como este o si nada más con un oficio por parte del municipio con ellos ellos podían justificar ante el INIFAP la realización del proyecto entonces por eso prácticamente digamos que el acto administrativo con el que van a hacer la gestión va a ser realizar un oficio y ya ellos nos indicarán cuál es el siguiente paso administrativo con el INIFAP el que sigue si va a ser la firma de un convenio o ya la realización del estudio que nos indique la comisión quien sería el oficio muy bien entonces si están de acuerdo en aprobar que se publique en las páginas o en los medios que el ayuntamiento tiene pues favor de levantar su mano si están de acuerdo muchas gracias pasamos al siguiente punto 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 número 5 punto número 6 punto número 6 punto número 6 ese sería el punto número 6 como punto número 6 tenemos puntos varios es cuanto a ver si entonces aquí podríamos tocar ese tema del punto varios regidores si yo sometería en este punto varios para como darle continuidad que la comisión si ven a bien derive o derive la el como el tema de la gestión y la solicitud ya sea a través del mismo presidente municipal del implano de alguna dirección o sea pero que de de esta comisión les pudiéramos hacer llegar a ellos la la solicitud para dar realizar las gestiones adecuadas para conocer qué es lo que se necesita para que el INIFAD pueda participar o que podamos hacer un proyecto conjunto o sea yo también desconozco si es a través del implan como una órgano consultivo un asesor o a través de la presidencia o alguna dirección pero yo creo que para darle como continuidad pues podemos firmar un acuerdo de la comisión donde solicitamos que alguien le dé seguimiento pues lo que propondría ya habíamos comentado con el arquitecto paul su servidor su este licenciado carlos gutiérrez y su servidora de darle el seguimiento desafortunadamente no ecología no cuenta con con el presupuesto actual y actualmente y entonces este si se le ha si se le notificó al al presidente que de alguna forma pudiéramos este llevar a cabo el seguimiento para poder este pues que no se quede ahí estancado el el presidente tiene la intención de que se genere dentro de la de la jefatura de ecología este que se considere para el presupuesto que se integre una partida de forma en que nosotros podamos darle el seguimiento junto en coordinación con el implan yo estoy estoy de acuerdo nada más que a lo que entendí del implan es que no sabemos cuánto cuesta eso o sea no podemos generar un presupuesto lo van a documentar lo que yo sometería es generar un punto de acuerdo donde se le solicite al implan o a través del implan las gestiones necesarias para hacer la ruta de acción en la continuación del proyecto del arbolado Juan si digamos que por ejemplo lo primero que hay que definir es la zona de interés si son dos kilómetros por un decir del río los investigadores de NIFAP nos van a decir yo necesito una cuadrilla de seis personas por un decir para que en un mes se haga trabajo de campo y se recaben los datos y ya ellos determinarán cuáles son los viáticos o el incentivo apoyo económico o pago que se le tiene que dar a esta cuadrilla que va a realizar el trabajo de campo entonces en función de eso digamos del establecimiento de los alcances es la que podremos conocer el monto requerido para la elaboración del proyecto pudiera ser que lo realicemos con prestadores de servicio social y que no se requiera nada o puede ser que ellos nos digan que se requiere una cuadrilla de 20 personas que van a estar trabajando de tal horario a tal horario que necesitan apoyo para desayuno comida traslado etcétera no sé entonces por eso menciono que hasta ahorita no podríamos saber creo que no quedó clara la pregunta la pregunta es efectivamente o sea quién quién nos va a traer en un mes necesitamos tener sobre la mesa cuesta tanto con este alcance ok quién entonces comprometamos entonces aquí sería el compromiso tanto del implan como de la jefatura de ecología y medio ambiente que gestionen todo esto para poder traer las conclusiones aquí a la mesa y poder dar el seguimiento les parece si ponemos que se compromete en la implan la dependencia del implan junto con ecología y medio ambiente para traernos esta información y darle el seguimiento si cuáles serían los requerimientos de ellos para poder hacer el trabajo que mencionó el implan así es es correcto están de acuerdo que así se ponga el punto sí muchas gracias jefatura de ecología y el implan verdad sí yo creo que mejor que quede como la dirección de servicios públicos municipales y ecología que al final es un estando sí para darle seguimiento para darle seguimiento al plantograma a la operatividad del plantograma muy bien entonces pasamos al punto número siete que es clausura y siendo las dos de la tarde con doce minutos damos por terminada esta sesión de la quinta sesión de la comisión edilicia de desarrollo sustentable muchas gracias y buenas tardes